Continuando en el tiempo de Navidad, celebramos ahora la Epifanía del Señor y vemos a aquellos famosísimos magos que vienen de Oriente para adorarlo. Leyendo con detenimiento en el Evangelio, surgen diferentes interrogantes. ¿Qué era esa estrella que los guió? Y más importante, ¿qué significado tenía? Además, ¿quiénes eran estos magos? ¿Por qué decimos que son tres? ¿Y de dónde sacaron sus nombres tan famosos, Melchor, Gaspar, Baltasar? ¿Por qué le presentaron al niño precisamente oro, incienso y mirra? Además, una vez que llegan a Jerusalén y le preguntan a Herodes, este va con los sumos sacerdotes y con los escribas, los más grandes eruditos en cuestiones religiosas, y dándole ellos la respuesta, se quedan ahí en Jerusalén. ¿Por qué no van también a Belén a adorar a ese niño una vez que saben que ha nacido? Además, algo muy importante, el Evangelio de la infancia que presenta Mateo, a diferencia del que presenta Lucas, está centrado en San José. Sin embargo, cuando llegan los magos a adorar al niño, José no es mencionado por Mateo, solamente María lo es. ¿A qué se debe esta omisión? Todo esto y más en esta emisión de Pasión por el Evangelio. ¿Cómo estás? Te saludo también a Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de la novela El laberinto del perdón. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. ¡Apasionate por nuestra fe! Bienvenido a una emisión más de nuestro programa Pasión por el Evangelio en este canal católico en el que tienes la garantía total de que todo su contenido es fielmente católico. Es un canal por completo acorde con el magisterio de la Iglesia, apegado a la doctrina de la Iglesia, apegado a las Escrituras y por supuesto siempre fiel a nuestro Papa. Es una gran fiesta que trae a muchos mucha alegría, por supuesto. La fiesta de la Epifanía, sobre todo a los niños, ¿verdad? Y a nosotros también de adultos porque nos trae recuerdos de cuando éramos niños y si tenemos hijos no deja de ser una ocasión por demás gozosa. El Evangelio de hoy es por demás conocido, pero cuando lo leemos con detenimiento nos damos cuenta de que tiene muchos detalles, no solamente interesantes, sino también importantes para nuestra fe. En este programa, como siempre, haremos la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa, después haremos su análisis bíblico y concluiremos, como es costumbre, con un momento de oración. Te invito pues a que entremos en materia y para ello comencemos poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio dice así. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño y cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Como te digo, es un pasaje por demás conocido, pero conviene que lo vayamos analizando poco a poco. Así que partamos del principio. Esta perícopa que nos ocupa en esta ocasión, que es la perícopa de los magos del oriente que adoran a Jesús, se encuentra ubicada en el Evangelio de la Infancia que presenta Mateo. Recuerda que solamente dos evangelistas nos hablan acerca de la infancia de Jesús. Uno de ellos es Lucas, el otro es Mateo, que es el evangelio que se lee independientemente del ciclo litúrgico el domingo de la Epifanía, debido a que este pasaje de la Epifanía está contenido únicamente en ese evangelio. Siendo más específicos en su contexto, ya limitando al contexto inmediato, es decir, una perícopa antes y una perícopa después, encontramos inmediatamente antes la perícopa de la concepción virginal de Jesús y misión de José. Inmediatamente después de la que nos ocupa hoy, encontramos la perícopa de la huida a Egipto. Los actores que intervienen en esta perícopa son Jesús, Herodes, los magos que vinieron de Oriente, los sumos sacerdotes y los escribas a los cuales consulta Herodes, todos los habitantes de Jerusalén que también se sobresaltan con la noticia de que ha nacido este niño, y María, que es la que está con Jesús cuando llegan los magos a adorarlo. Y me ha llamado mucho la atención, primero identificando la estructura, que está compuesta por cuatro módulos diferentes que se van hilando de esta forma. Primero se nos habla de los magos, después de Herodes y Jerusalén, luego de Herodes y los magos y finalmente de los magos. Y si te das cuenta, hay una correspondencia, en este caso, entre los protagonistas. El primer módulo y el último módulo hablan acerca de los magos y los dos módulos internos hablan de Herodes, primero de Herodes y su relación con Jerusalén, los sumos sacerdotes, que lógicamente fue a buscar al templo, los escribas y los habitantes de Jerusalén que se sobresaltan. Y después se nos habla en otro tercer bloque de Herodes y los magos, guardando este módulo una correspondencia con Herodes y Jerusalén. De esta manera vemos que al corresponder el primer módulo con el último y el segundo con el tercero, en esta forma concéntrica, nos encontramos aquí con una estructura que se llama quiasmo. Son muy populares los quiasmos en los escritos de la Biblia y a mí siempre me gusta identificarlos por diferentes razones que ya debes conocer a fondo si has visto otros programas de Pasión por el Evangelio donde te los he explicado con mucho detalle. Pero no quisiera detenerme tanto en la estructura de esta perícopa en esta ocasión, sino más bien ya comenzar a analizar versículo por versículo. Vemos que el Evangelio comienza diciendo que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Así comienza la perícopa que leemos en la misa simplemente para darnos un contexto, ¿verdad? Y que tenga sentido todo lo que viene después. Comenzando ya con el texto propiamente dicho, dice que entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Unos magos. No se especifica la cantidad si te fijas. No dice que fueran tres. De hecho, hay diferentes tradiciones. Hay una tradición que habla de dos magos, otra que habla de tres, una más que habla de cuatro, otra que habla de ocho, incluso hay una que habla de doce magos. No sabemos en realidad cuántos hayan sido, pero la tradición que ha llegado hasta nosotros y al menos los que tomamos como referencia en nuestra celebración de la Epifanía son tres precisamente. No se nos dan los nombres en el Evangelio y los nombres que nosotros conocemos son los de Melchor, Gaspar y Baltasar. Algo que resulta muy interesante porque eso está relacionado con la tradición de que hayan sido tres. Nosotros sabemos de estos nombres por un documento itálico del siglo IX. Del siglo IX. Antes de ese siglo o mejor dicho, no se conoce ningún otro registro anterior a ese documento itálico del siglo IX que mencione los nombres de estos tres magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero es esta, a fin de cuentas, la tradición que llega hasta nuestros días. y de hecho algo muy interesante. En Alemania hay una catedral muy famosa que se encuentra en Colonia, la Catedral de Colonia. Por muchos siglos fue el edificio más alto del mundo. De hecho, esta Catedral de Colonia es el destino más visitado por los turistas en toda Alemania. Y es que además de ser una catedral impresionante, impresionante por su tamaño, además de ser impresionantemente bella, es famosa porque esta Catedral de Colonia contiene un relicario que según la tradición guarda los restos de los tres magos. Se encuentran ahí los huesos de tres esqueletos casi completos, todos ellos guardados en seda. Además, se encuentran algunas monedas y lo que hace atractivo esto es que bueno, según la tradición, ahí están las reliquias de los magos que vinieron de Oriente. Y hablando de reliquias, quiero compartir contigo una que para mí es muy entrañable ya que estamos hablando de este tema. Es esta moneda que por un lado presenta la imagen de los magos, de los tres precisamente, Melchor Gaspar y Baltasar. Y por el otro lado muestra una imagen de la Sagrada Familia, Jesús, José y María con el Niño Dios ahí recostado en un pesebre. Y por lo que para mí resulta tan entrañable esta moneda es porque es un obsequio que nada menos que de la Catedral de Colonia. Así que pues es un vínculo especial que tengo con esa catedral y con el relicario que contiene según la tradición los restos de los tres reyes magos pues a través de este recuerdo. Simplemente para compartirlo contigo ya que estamos hablando de este tema. El texto en sí no dice que hayan sido reyes, simplemente dice que eran magos. Estos magos según algunos debieron ser sacerdotes que además se dedicaban a la astronomía y que estudiaban los astros de hecho con un enfoque más bien astrológico aunque ciertamente también con algo de astronomía porque la información que ellos brindaban era empleada por ejemplo para cuestiones de agricultura. Aunque también es cierto que un enfoque que le daban ellos al estudio de los astros que los hacían famosos era correlacionar el nacimiento de los astros con el nacimiento de los reyes. De ahí que les interesara toda esta temática y a través de los diferentes exilios y de las diferentes pues huidas del pueblo de Dios en diferentes momentos de persecución hubo grupos que se fueron a establecer en esas regiones y que pues contaron su cultura contaron sus tradiciones contaron su creencia y que estudiosos como los magos les llamó la atención así que esos magos estaban familiarizados con la esperanza de esos judíos de que un día iban a ser un rey de que un día iban a ser un mesías y así cuando ven ellos esta estrella les llama mucho la atención. ¿De dónde venían? Dice el evangelio que eran unos magos de oriente. Algunos piensan que pudieron ser persas otros que pudieron ser babilonios árabes en general incluso hay algunos que opinan que pudieron ser presenios del Qumran no sabemos a ciencia cierta pero la importancia de estos magos es que vienen del mundo pagano esa es su importancia realmente originalmente fue revelado el nacimiento del niño Dios a los pastores que representaban al pueblo de Israel porque a fin de cuentas el pueblo de Israel fue la nación elegida por Dios para servir como cuna para su salvador de manera que ellos tienen el privilegio de recibir la noticia antes que nadie y son ellos los primeros que lo van a adorar esos pastores en representación del pueblo de Dios sin embargo Jesús no vino a salvar únicamente a ese pueblo elegido por Dios sino que Jesús vino a salvar a toda la humanidad incluyendo al mundo pagano y así es que este mundo pagano o este mundo gentil viene precisamente a ser representado por estos magos que vienen de oriente ahora bien el evangelio habla de magos pero no dice que hayan sido reyes porque nosotros pensamos o decimos que son reyes esto es simplemente porque el salmo 72 en su versículo 10 dice que todos los reyes se postrarán ante él y de alguna forma se interpretó ese versículo del salmo 72 como una profecía que viene a tener cumplimiento con la adoración de estos magos es de ahí de donde viene la idea de que estos magos hayan sido reyes aunque según el evangelio mismo no eran reyes eran únicamente magos y nuevamente el papel de la magia a la que ellos se dedicaban no era tanto hacer trucos de magia era más bien hacer estudiosos de los astros en el antiguo testamento únicamente encontramos otra referencia a unos magos la encontramos en el libro del profeta Daniel y en ese caso el papel de los magos consistía en interpretar los sueños del rey ahora volviendo a nuestro texto dice el evangelio que se presentaron en Jerusalén ¿por qué fueron a Jerusalén específicamente? bueno porque si ellos iban en busca del rey de los judíos lógicamente comenzaron por la capital y la capital era Jerusalén ¿y a dónde van? pues al palacio por eso es que van directamente donde Herodes se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿por qué hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? fue precisamente ver nacer esa estrella por eso dice hemos visto salir vieron nacer esa estrella lo que los motiva a ir claro ellos van iluminados por el Espíritu Santo indudablemente ¿qué era esa estrella? más adelante lo veremos pero el caso es que llegan aquí a Jerusalén a preguntar y cuando se entera el rey Herodes dice el evangelio al enterarse el rey Herodes se sobresaltó ¿por qué? porque se llenó de miedo ¿cómo es que ha nacido alguien que va a ser el rey? entonces ¿dónde quedo yo? porque era el rey de Judea y para colmo esto sucede en un periodo de la vida de Herodes en el que él atravesaba un gran delirio de persecución que siete años antes lo había llevado a mandar matar a dos de sus hijos Aristóbulo y Alejandro porque temía que ellos le fueran a arrebatar el poder los mandó matar siete años antes pero después tres años después de ese suceso él mismo con sus manos mató a otro de sus hijos Antipater por la misma razón porque tenía miedo de que le arrebatara el poder entonces cuando se entera de que ha nacido alguien que va a ser rey se llena de miedo y por eso es que después va a querer matarlo y por eso es que después cuando los magos no vengan a decirle dónde se encuentra ese niño va a enviar al ejército a que acabe con todos los menores de dos años de edad no le importaba arrasar con todos los menores de dos años con tal de asegurarse de que ese rey no iba a usurpar su trono cosa que para alguien que se había deshecho de tres de sus propios hijos no tiene nada de sorprendente dice el evangelio que todo Jerusalén se sobresaltó con él es decir la noticia de que ha nacido alguien que va a ser el rey causó gran revuelo y ese gran revuelo que seguramente para algunos habrá causado inquietud para muchos incluso alegría pues todo eso hace que Herodes se llene más de miedo todavía al ver que la gente está emocionada de que ha nacido alguien que va a ser el rey entonces Herodes convoca a los sumos sacerdotes fíjate a las máximas autoridades religiosas no va con cualquier sacerdote convoca a los sumos sacerdotes ahí se encontraba el templo precisamente en Jerusalén que por cierto esa fue una de las grandes obras de Herodes hay que reconocerlo y este es Herodes el grande es Herodes el grande no es su hijo Herodes Antipas que fue el que mató a Juan Bautista y luego el que juzgó a Jesús cuando pues al final verdad en el momento de la pasión de Jesús ese fue el hijo Herodes Antipas en este caso es Herodes el grande y este Herodes el grande fue el que reconstruyó el gran templo de Jerusalén eso fue una buena obra de él bueno pues ese templo que él mandó reconstruir va a buscar a los sumos sacerdotes a las máximas autoridades religiosas y eso es muy importante quienes están preguntando por el niño que ha nacido por ese rey por ese mesías están preguntando unos paganos que vienen de oriente que no pertenecen al pueblo de Dios quien tiene la respuesta las máximas autoridades religiosas y no solo ellos dice el evangelio que también le preguntó a los escribas del país y quienes eran los escribas los eruditos en las escrituras a fin de cuentas los eruditos en la palabra de Dios pues resulta que entre los más grandes líderes religiosos las más grandes autoridades religiosas y los más grandes eruditos en la palabra de Dios le dan la respuesta él les preguntó ¿dónde tenía que nacer el mesías? ellos contestaron en Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta así lo ha escrito el profeta y esto tiene entonces muchísimo peso porque si ellos están diciendo que así lo ha escrito el profeta lo que están diciendo es esta es la palabra de Dios y dicen entonces y tú Belén tierra de Judea no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel aquí lo que está haciendo Mateo es mezclar una profecía de Mikeas con una profecía que aparece en el segundo libro de Samuel las mezcla y le agrega además de su cosecha y es como compone la respuesta que le ofrecen estas autoridades religiosas y estos eruditos en la escritura pero lo importante es que dicen así lo ha escrito el profeta entonces esta respuesta que te estamos dando Herodes es palabra de Dios y según la palabra de Dios este niño ha nacido en Belén tierra de Judea pero hay que poner atención a toda esta respuesta porque dice de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel porque era tan importante Belén porque Belén era la tierra donde había nacido el rey David y quien había sido David originalmente un pastor era simplemente un pastor recuerdas la historia de como fue elegido cuando de una pedrada mató a Goliat el filisteo y bueno pues ese pastor llegó a ser el segundo rey de Israel sucediendo a Saúl pero David era un rey pastor y en esa ciudad santa de Belén del linaje real de David de la casa de David van a ser uno que va a ser también un rey que pastoreará a Israel y ese rey que pastoreará a Israel es el Mesías entonces de aquí le dan esta respuesta a Herodes pero que interesante que las autoridades religiosas y los eruditos en la escritura tienen la respuesta y responden y sabiendo ellos que ese niño ha nacido en Belén se quedan ahí es decir su religiosidad a la hora de la hora no le sirve de nada porque se quedan apáticos ahí siendo que Belén estaba solamente a ocho kilómetros de Jerusalén es entonces cuando vemos un gran conocimiento de la palabra de Dios un gran conocimiento de la escritura teórico intelectual es cuando vemos entonces una vivencia religiosa únicamente de culto únicamente de liturgia únicamente de praxis como en el caso de los sacerdotes pero a fin de cuentas estéril porque lo que predomina en estos religiosos es la apatía total estando tan cerca y sabiendo que nació ahí se quedan y quienes son los que siguen su camino para encontrarlo los que vienen del mundo pagano los que vienen del mundo externo al pueblo elegido por Dios esos son los interesados y esos son los que van a llegar a costa de lo que sea interesante material de reflexión entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo lógicamente era una mentira de Herodes de la cual después los magos serán advertidos pero es una mentira él lo que quiere es saber dónde está para acabar con él ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño ¿qué era esa estrella? mucho se ha estudiado sobre la estrella los astrónomos con sus mapas y con sus sistemas computarizados y todo esto han tratado de representar los mapas celestes ubicándolos en aquel año posible en el que pudo haber nacido Jesús hay diferentes teorías quizás una que tiene más peso que las demás es opinar que se trataba de la conjunción de dos planetas Júpiter y Saturno uno que para estos astrólogos representaba a los reyes por su gran tamaño Júpiter otro que representaba al pueblo judío Saturno mezclando todo esto y fíjate qué interesante no es que los astros rijan el destino del universo no sino que Dios valiéndose de la mentalidad astrológica de aquellos magos los ilumina para revelarles la verdad él se vale de esa creencia de esos magos para revelarles la verdad no vayamos a pensar que es que en efecto los astros rigen el destino del universo y de los reyes no, no, no es al revés es un vehículo aquí simplemente a través del cual Dios les comunica realmente qué es lo que está sucediendo pero mucho se ha pensado en el fenómeno astronómico acerca de qué pudo ser esa estrella de Belén sin embargo lo que importa no es tanto ese fenómeno astronómico sino su significado teológico eso es lo que verdaderamente importa esta estrella de Belén de la que nos habla Mateo acaba por ser un midrash es decir una interpretación de una escritura antigua que aparece en el libro de los números donde leemos lo siguiente en el capítulo 24 oráculo del que escucha los dichos de Dios del que conoce la ciencia del altísimo del que ve lo que le hace ver Sadai del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos lo veo aunque no para ahora lo diviso pero no de cerca de Jacob avanza una estrella un cetro surge de Israel y en concreto de esta primera parte del versículo 17 del capítulo 24 de los números que dice de Jacob avanza una estrella un cetro surge de Israel bueno eso es lo que se desarrolla este midrash se interpreta esa estrella del libro de los números como esta estrella que guía a los magos hacia donde hacia donde nace el rey y al nacer ese rey pues surge precisamente de Israel un cetro te das cuenta y ese es el sentido teológico de esta estrella de Belén al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría de hecho se usa un superlativo en griego y resulta muy importante porque esta inmensa alegría contrasta con la apatía religiosa de los sumos sacerdotes y de los escribas te das cuenta esta inmensa alegría es la alegría del mundo pagano por el nacimiento del salvador en esta epifanía precisamente Jesús se manifiesta como el rey de todos no solamente de los judíos sino también de los gentiles de los del pueblo de Dios y de los de fuera porque este rey ha venido a salvarnos a todos absolutamente a todos y así es que este mundo no judío se llena de una inmensa alegría a través de esa gran alegría de la cual se llenan estos magos dice el evangelio entraron en la casa lo que significa que a esas alturas ya no estaban en la cueva y es que es lógico nosotros solemos representar a los magos en nuestros nacimientos en nuestros belenes que montamos en nuestras casas y en nuestras iglesias solemos representarlos ahí en la cueva de Belén como si todo hubiera sucedido en una sola noche ¿verdad? pero no la realidad es que a estas alturas imagínate si nace el niño Dios en una cueva porque no encontraron sitio en una posada ¿qué hizo José al amanecer? otra vez buscar a dónde ir y ahora diciendo tenemos un niño recién nacido por favor denos cabida donde sea era ilógico que se quedaran mucho tiempo ahí en esa cueva entonces a estas alturas ya estaban ellos hospedados en una casa que es a donde llegan estos magos y pon atención dice entraron en la casa vieron al niño con María su madre José no es mencionado José no es mencionado y esto es muy interesante porque a diferencia del evangelio de la infancia que presenta Lucas que se centra en María el evangelio de la infancia que presenta Mateo se centra en José y con todo eso en este pasaje tan importante cuando vienen los magos a adorarlo José no es mencionado solamente es mencionada María ¿a qué se debe esto? bueno se debe en primer lugar a que en la perícopa anterior y es por lo que siempre hay que ubicar un texto en su contexto en la perícopa anterior se nos había hablado de la concepción virginal de María y de esta manera al hablar únicamente de que el niño está con María su madre queda vinculado este pasaje al anterior en el que se nos habló de la concepción virginal de María por otro lado es muy interesante que al que van buscando estos magos es al Mesías cosa que quedó ya clara porque Herodes si te fijas Herodes pregunta a los sumos sacerdotes y a los escribas ¿dónde ha de nacer el Mesías? y ellos corroboran que es el Mesías cuando dicen que nacerá en Belén de Judea ¿verdad? ese rey que será pastor de Israel a fin de cuentas el Mesías entonces esto es un texto mesiánico es el nacimiento del Mesías y a los que vienen a adorar los magos es precisamente al Mesías y así se da cumplimiento a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento en las profecías mesiánicas es mencionada la madre del niño pero no es mencionado el padre porque a fin de cuentas el padre es Dios pero no es mencionado José y siguiendo esa línea de esos textos mesiánicos aquí el evangelista se calla la presencia del padre y enfatiza únicamente la presencia de la madre ¿cuáles textos en el Antiguo Testamento mesiánico se encontramos? el más importante de todos es el protoevangelio Génesis 3.15 después del pecado de Adán y Eva la primera buena noticia por eso se llama protoevangelio la promesa que hace Dios de un salvador cuando le dice a la serpiente enemistad pondré entre ti y la mujer ahí está la mujer precisamente enemistad pondré entre ti y la mujer entre su linaje y su linaje otro texto mesiánico lo encontramos en el mismo profeta Miqueas de donde se basaron para esa respuesta precisamente que se le dio a Herodes en el capítulo 5 versículo 2 dice el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz precisamente ese tiempo mesiánico y se hace referencia nuevamente a la madre entonces en esa misma línea Mateo aquí menciona a quien a la madre y se calla a José aunque su evangelio de la infancia esté centrado en José vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incienso y mirra y también de ahí parte la tradición de que sean tres verdad como que cada uno llevó un regalo oro incienso y mirra porque se le da a Jesús oro incienso y mirra bueno con esto se va desarrollando una cristología cada vez más detallada a quien fueron ellos a buscar al mesías quien es ese mesías el rey de Israel entonces sabemos que es mesías sabemos que es rey porque sabemos que nació en Belén de Judea sabemos entonces que además es el pastor de Israel pero resulta que le dan oro le dan oro porque porque es rey pero además le dan incienso porque le dan incienso porque ese niño es también Dios y además le dan mirra porque porque ese niño es hombre y como hombre un día va a morir entonces el oro es una referencia a su realeza el incienso es una referencia a su divinidad y la mirra es una referencia a su humanidad que a fin de cuentas va a morir un día por ser verdadero hombre entonces en esta pericopa ya tenemos una cristología muy desarrollada es el mesías es el pastor de Israel es el rey es Dios y además es verdadero hombre pero también se puede entender este oro este incienso y esta mirra en tres de los ministerios de Jesús el oro es obvio siempre se le da oro porque es rey pero se le da incienso porque es sacerdote y se le da mirra porque es profeta entonces como ves en esta pericopa hay una cristología verdaderamente rica y abundante el mesías el pastor de Israel el rey de Israel que es Dios que es verdadero hombre y que además de ser rey es sacerdote y es profeta te das cuenta es por lo que vale la pena desmenuzar estos textos a este nivel y es por lo que yo te decía es un texto sumamente conocido pero que diferencia hace leerlo con detenimiento y concluye y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes se marcharon a su tierra por otro camino pues bien aquí está el análisis de este texto que yo espero que te ayude a comprender mucho mejor este hermosísimo texto de todos muy bien conocido pero seguramente que ahora tú lo sabes mejor que tus amigos porque comprendes ahora sí todo lo que este texto quiere comunicar de principio a fin yo te invito ahora a que todo esto que hemos aprendido lo guardemos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración y para ello como siempre quisiera pedirte que por un momento cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras niño Dios que has nacido en Belén como los magos que han venido de Oriente venimos también a adorarte traemos en nuestra alforja regalos preciosos que te ofrecemos en sacrificio te ofrecemos hoy nuestro oro aquello que resplandece en nuestra vida lo mejor de nosotros lo bueno de nosotros eso que nos hace dignos nuestros aciertos nuestros logros nuestros triunfos nuestras buenas obras te las entregamos hoy con todo su esplendor te ofrecemos hoy nuestro incienso ante ti ponemos nuestras súplicas en oración todo lo que necesitamos en la vida lo ponemos ante ti suplicando que nos lo concedas según tu voluntad y confiados de que tu amor providente nos proveerá de aquello que en verdad necesitemos en la cantidad justa y en el momento más oportuno nuestra plegaria de subir hasta tu Padre en el cielo elevada por el humo de nuestro incienso te ofrecemos hoy nuestra mirra la amargura inevitable de nuestras vidas aquello que nos pesa y nos aflige aquello que nos llena de tristeza aquello que nos llena de vergüenza aquello que nos ha robado el sueño sabemos que siendo Dios te has hecho hombre para compartir nuestras dolencias y redimirnos de ellas como los magos que vinieron de oriente nos postramos hoy ante ti mientras tu madre que también es nuestra te sostiene con ternura en sus brazos para que podamos contemplar tu dulce rostro concédenos que así como la luz de una estrella guió a los magos de tierras lejanas hasta ti seamos nosotros mismos estrellas por cuya luz sean guiados a tu encuentro aquellos que se encuentran lejos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén no sé tú pero yo he disfrutado muchísimo este programa en especial la magia de la Navidad la magia de la Epifanía la magia incluso de los Reyes Magos te deseo que te hayas portado bien y que al amanecer encuentres junto a tu zapato algún obsequio que te hayan traído estos magos que vinieron de Oriente de cualquier modo lo que sí deseo es que Dios derrame sobre ti en este día en especial todas las bendiciones que necesites y te invito a que en efecto seas tú mismo una estrella cuya luz guía a los demás en especial a los más alejados a su encuentro con el Señor con el favor de Dios nos vemos aquí la próxima semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio recuerda que entre semana tenemos una cita todos los días a través de mi programa Semillas para la Vida que puedes escuchar en tu estación de Radio Católica favorita o a través de nuestra página Semillas para la Vida punto org o a través de YouTube mismo o a través de Spotify o de Apple Podcasts o incluso de Amazon Prime Audio también estamos en TuneIn Radio Semillas para la Vida te espero aquí la próxima semana con el favor de Dios apasionate por nuestra fe con ganas de vivir el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez con ganas de vivir reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz con ganas de vivir el libro católico más pedido en Amazon disponible en Kindle y edición impresa también a través del sitio semillas para la vida punto org diagonal con ganas de vivir merita aprende apasionate por nuestra fe con ganas de vivir